Así es, ha llegado esa época del año en la que M4Bit saca la copa de vino y nos ponemos a rajar sobre las peores lecturas que he tenido en el año y la verdad es que aunque este ha sido un buen año de lecturas y no he tenido muchas he tenido las suficientes como para que salga un vídeo así que vamos a la intro ¡Hola Forbits! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit por si es la primera vez que le das clic a uno de mis vídeos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver Mami Forbit te lo agradece muchísimo Ha llegado un momento en el que voy a hablarles de mis peores lecturas pero antes de meterme en materia, es importante recordarles varias cosas La primera de todas ellas es que yo no hago las listas en orden de importancia es decir, el número uno no es la peor lectura de todas las que tuve en el año ni la última es la peor, ni muchísimo menos simplemente son libros que de verdad no me han gustado nada en lo que llevo del año y por ende los he odiado un poquito bastante por eso estoy aquí, para tirarles hate La segunda es que... el segundo disclaimer que quiero hacer es que si hay alguno de los libros que yo mencione que a ti te han encantado y que de verdad que a ti te han flipado y que tú sientes que han estado dentro de tus mejores lecturas no pasa nada esto es muy subjetivo, ¿vale? Para gustos los colores el hecho de que a mí algo no me guste no significa ni que sea malo ni que tú estés mal o que a ti algo te encante o que a mí algo no me encante y a ti no te guste no significa ni que yo estoy mal ni que tú estás bien simplemente que tenemos en eso específicamente gustos dispares, gustos dispuestos sobre todo les recuerdo que yo jamás, jamás, jamás hago una reseña hater de manera visceral sino que lo hago lo más objetivamente posible y hay muchos de estos libros que voy a mencionar que no tienen reseña hater pero que muy probablemente el próximo año sí que lo tengan, al menos, al menos dos tengo muy claro que sí que voy a tener y bueno, más de dos resulta que así más de dos van a tener reseña hater pero porque bueno, tengo de verdad tengo muchas cosas que decir sobre ellos y tengo muchas ganas de hablar sobre ellos así que ya con este disclaimer dicho vamos a la lista de las peores lecturas que he tenido en el 2022 porque tela el primero que voy a mantener en esta lista a mí me sorprende y me duele al mismo tiempo lo hicimos en una lectura conjunta el año pasado y casualmente cuando lo leí no pensé que iba a entrar en la lista de mis peores lecturas de muchísimo menos simplemente como que me decepciono y ya está pero entre más pasa el tiempo y más analizo la obra más me frustro y más me doy cuenta de lo mucho que la odio es lamentable porque además es una de mis autoras favoritas evidentemente estoy hablando de los riesgos de los viajes en el tiempo los riesgos de los viajes en el tiempo los leímos juntos en el club de lectura del marzo asiático ¿vale? o para el marzo asiático no, para el marzo asiático no para el mayo sci-fi lo hicimos juntos para el mayo sci-fi y la verdad es que nos divertimos mucho y tal pero no, el libro yo siento que a mi al principio al menos cuando lo empecé leyendo al principio me descolocó después me decepcionó y ahora estoy completamente furiosa con los riesgos de los viajes en el tiempo puesto que para empezar es evidente que este libro lo menos importante o lo que menos predomina son precisamente los viajes en el tiempo que es eso está escrito en el título ni hay viajes en el tiempo ni hay riesgo en ellos esta es una historia que a mi se me hizo excesivamente juvenil pero no juvenil bien hecha porque ya saben que hay juvenil bueno y juvenil malo siempre lo diré sino que más bien del juvenil malo esa es la sensación que me dio constantemente a lo largo de este libro y eso a mi personalmente es algo que me suele disgustar bastante no poquito sino mucho me molesta bastante porque si siento que los libros bueno en general las historias tienen que tratarse todas con respeto es decir no dar nada por sentado y no comerte explicaciones porque piensas que la gente es tonta pero tampoco sobre masticarles las cosas a las personas porque no somos tontos y podemos hacer el trabajo nosotros solitos Los riesgos en el viaje del tiempo se me hizo aburrido decepcionante sin viajes en el tiempo y con una ciencia ficción de risa de carcajada o sea un despropósito dentro de las cosas que más me molesta de este libro es que es de una gran autora de una autora fantástica que yo he leído varias cosas de ella y sé que lo puede hacer muy bien y la sensación que tengo es que no lo hizo bien porque no le dio la gana Los riesgos en el viaje de los viajes en el tiempo es una lectura que se pueden ahorrar de verdad no tiene una reseña porque cuando lo leí en su momento con el club de lectura no sentí que necesitar una reseña y si hay algo de lo que me arrepiento es no solamente de haberlo elegido por un club de lectura sino de no haber estado lo suficientemente rabiosa como para haberle hecho una reseña porque la Nelly actual se la haría otro libro que lamentablemente yo lo compré con mucho hype y que le tenía mucha fe y que quedó al principio cuando terminé de leerlo también sentí que se había quedado corto y ya está y entre más lo pienso más necesito meterlo en esta lista es Bosque de Lolayatas que te promete como una historia súper oscura una historia tipo como cuento pero muy oscuro una historia que te va a meter en una espiral de oscuridad y de terrible y cosas malas y tal pero no te promete ser una historia adulto o sea en eso cumple es una historia muy juvenil young adult donde bueno te va a contar la historia de este bosque y de la bruja que vive en ese bosque que sucede siento que tiene un buen arranque que tiene un buen inicio que tiene una buena base para donde iniciar una base sólida donde iniciar al menos el inicio es como súper 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 potente sin embargo a medida que van pasando los tiempos a medida que van pasando los capítulos me doy cuenta que es mucho li 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 y poco le re le es decir es la autora te mete una cantidad de relleno para lo que te quiere contar absolutamente innecesaria es como señora ya siéntese por favor y está bien el relleno yo no digo que no sea necesario para crear ambientación pero el problema de este relleno es que es información como sin ton ni son no te sirve para meterte en la historia no te sirve para crearte ambientación no te sirve para meterte más en las profundidades de ese universo tampoco es simplemente re lleno tal cual es una historia plagada de relleno este siguiente libro del que voy a hablar es que me tiene me tiene muy rabiosa porque además es el plagio total de un manga que a mi personalmente me encanta tanto que hasta tiene reseña en el canal y oye está bien inspirarte en cosas yo no digo que no los fanfics nacen así pero de ahí a plagiar hay un trecho grande estoy hablando de sal conmigo Bryson Keller no solamente que el libro sea una verdadera porquería que esté escrito con las patas sino que además es un plagio cínico y descarado de Seven Days un manga de Rihito Takarai que es muy juvenil y que además aunque tiene muchos años ya saben que a mi me gusta mucho la premisa es exactamente la misma de Seven Days la premisa de Seven Days es que un chaval tiene un issue que tiene un trauma por alguna extraña razón él todos los lunes en el colegio le dice que sí a la primera persona que se le declara y le da siete días de relación y esos siete días él es el novio perfecto son siete días de relación mágicas y esplendorosas entre ellos dos un día un chaval otro chaval que también es como súper popular en la escuela que siempre se le están declarando las chicas pero a este mismo chico también la dejan las chicas siempre le dicen lo mismo que no es lo que él pensaba que lo que ellas pensaban que él era que se sienten muy decepcionadas porque no es el príncipe azul que aparenta ser con su físico y que por eso lo dejan entonces un día ellos dos se encuentran colisionan y se encuentran y ahí es donde toman la decisión bueno no toman la decisión uno por curiosidad le dice oye sal conmigo esta semana se supone que le dices que sí a todos ¿no? pues sal conmigo esta semana ellos tienen siete días para desarrollar sentimientos el uno por el otro en una relación básicamente esta premisa se la ha robado sal conmigo Bryson Keller en una premisa exactamente igual un chaval además gay que va en el instituto y está muy enamoradísimo de otro chico de otro chico que además esto me recuerda mucho a Hairstopper aunque es verdad que sal conmigo Bryson Keller en este caso salió antes que Hairstopper y este chico del instituto pues evidentemente no es gay así que ni sabe ni lo pela ni nada ni sabe que existen ni no y en una discusión el otro le dice mira sabes qué sal conmigo Bryson Keller y Bryson Keller como siempre dice que sí a la persona que se le va a declarar o porque hay una apuesta que dice que tiene que salir le dice que sí y empiezan a salir donde ellos dos tendrán un determinado número de tiempo para desarrollar sentimientos el uno por el otro ya está el libro aparte de que se me hizo muy juvenil pero juvenil mal rollo es decir me da la sensación de que si bien Seven Days es su principal fuente de plagio va plagiando escenas escenas literales de otros libros románticos gays o no eh de otros libros y de otras escenas de mangas románticos que han salido y se los ha ido plagiando ni siquiera se ha dedicado a cambiarle muchas cosas como en el manga era el amanecer pues yo lo voy a poner al atardecer mira que original y ya está es un verdadero despropósito me hizo enfadar muchísimo y repito no solo porque fuese malo y que estuviese muy mal escrito que lo está que lo es malo y mal escrito pero encima el plagio descarado que hace este autor porque hace un plagio descarado luego es verdad que Elena cuando fui a Madrid Elena me comentó que incluso Rijito Takarae lo había demandado por plagio bien merecido y me alegro mucho que lo hayan demandado porque menuda basura y plagiar está mal plagiar malo caca creo que ahora voy a hablar de Idil pero de su de Helio Quiroga de su versión en papel vale y tengo que hacer énfasis de que esto lo voy a hablar de la versión en papel porque yo este Idil lo tengo en físico lo empecé a leer en físico por fortuna estaba en Audible y lo pude acabar en Audible a nivel libro o sea como libro como libro que leí en escuché en Audible me encantó es un libro muy perturbador tiene cosas muy chungas vale es un libro muy perturbador en resumen pero el problema de esto no está al escucharlo al escucharlo como que disfrutas tienes toda la experiencia completa de la lectura así que puedes disfrutar todo lo que es todo lo que representa y toda la historia en sí misma porque no hay faltas de ortografía no hay erratas no hay faltas de pronunciación el autor el lector el lector el narrador no confunde personajes lo hace bastante bien hace todo el trabajo que debió de haber hecho un corrector al haber antes de haber sacado a la venta Idil Idil en físico es un verdadero despropósito tiene muchísimas erratas faltas de ortografía malas puntuaciones o sea malas comas signos de puntuación o sea le hace falta una corrección bastante profunda pero en cosas tan simples como que en el mismo párrafo el autor refiriéndose al mismo personaje le cambia el nombre hasta tres veces confundiéndolo con ese personaje con su hermana y con la madre o sea hola hello y vale eso está bien si me pasa a mi en un make up con que ya saben que siempre confundo los nombres que estoy contando eso está bien eso está bien si me pasa a mi como usuaria narradora que estoy contándole la historia a terceras personas pero esto que le pase al autor es que es una vergüenza a mi el libro de Idil me sacaba sangre por los ojos de verdad me sacaba sangre por los ojos me subía los colores y me daban ganas de gritar de frustración porque la historia es buena pero el libro es insufrible el libro no lo puedes acabar yo agradezco que este libro estuviese en audio y pude escuchar la historia porque si no tendría una reseña jere o sea este libro no merece una reseña jere ni siquiera merece estar en las peores lecturas es un librazo me encantó pero yo este libro no se lo puedo recomendar a nadie porque es una porquería es un sufrimiento leerlo que no pasa nada por contratar un corrector y que te corrija las cosas señor o sea no pasa nada la experiencia de lectura es importante este libro está aquí porque yo no se lo puedo recomendar a nadie porque es una puta basura la edición fin no me avergüenza decir que este año me leí cañitas de Carlos Trejo y tengo que decir lo primero es que me lo leí pirata no me importa no me importa estoy demasiado borracha como para que me importe lo que tengan que decir voy a hacer cada mi elección pero no le voy a dar ni un duro a Carlos Trejo que ya sabemos que es un estafador y que bueno lo ha hecho todo mal es que no sabemos por qué sigue existiendo este hombre y por qué sigue ganando dinero gracias a cañitas no lo entendemos y entonces si odio tanto a Carlos Trejo y por qué leí cañitas muy fácil porque la verdad es que me comí un clickbait me encontré con una captura en internet donde decía tú eres gay tú eres puto tú eres gay una cosa así y yo dije no me puedo creer que la güija haya dicho algo como eso me voy a leer cañitas porque no recuerdo o no sé de qué va es que no recuerdo si lo he leído alguna vez en mi vida yo diría que no porque entonces recordaría el trauma de haber leído la porquería de cañitas y no lo recuerdo así que asumo que esta era mi primer encuentro con cañitas fue este a ver lo que tengo que decir lo primero y lo principal de todo es que cañitas es un libro horrible es un libro horrible de lo mal escrito que está si este hombre a duras penas puede hablar menos puede escribir vale o sea es que como como se nos ha ocurrido o quien ha pensado que este hombre podría escribir cañitas o cualquier otro libro cañitas es un plagio de toda la cultura pop de los 70 80 y principios de los 90 del cine de terror tanto del exorcista como de los warren como de de poltergeist etc 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 es todo una mezcolanza el autor ni siquiera se toma la molestia de investigar de manera correcta los datos que está poniendo o sea suelta burradas como una ouija egipcia como dándote a entender que como si la ouija hubiese iniciado en Egipto y fuese muy importante que fuese un tipo de ouija que era la ouija egipcia donde esto evidentemente no pasó la ouija no comienza en Egipto antes de Cristo o sea esto hola en serio señor Carlos Trejo no le cuesta nada investigar la sensación que yo tengo es que evidentemente él lo escribió esto mucho antes de que surgiera el internet así que no solamente no hizo ninguna investigación propiamente dicha para escribir su sarta de mentiras sino que ni siquiera se molestó en que cuadraran entre ellos y no pensó que su libro iba a a a a a a prevalecer en el tiempo Cañitas es una porquería de libro yo les recomiendo que si se quieren reír de Carlos Trejo y si quieren reírse de la cantidad de estupideces que una persona puede poner en un mismo libro si que recomiendo que se lo lean pero por favor leanselo piratísima en pdf no le den ni un duro a Carlos Trejo que no vale la pena y además repetimos es un estafador es un estafador de los grandes así que no ok voy a decir dos dos porque no puedo decir dos y medio pero si no diría dos y medio pero voy a decir dos vale yo les he contado más de una vez que estoy casi convencida que he hablado con ustedes en más de un video acerca de la serie de los hermanos Cavada la saga Cavana yo la empecé a leer entera gracias a Hugo y Dylan que es el libro número dos Hugo y Dylan me conquistaron me enamoraron se volvió literatura de confort de hecho el libro dos de los Cavana están en mi lista de mejores lecturas pero de los cinco libros que conforman los Cavana me gustaron dos y medio y odié dos y medio dos y medio de estos libros están en mis peores lecturas del año porque madre mía que uno porque tiene el plot más estúpido sobre la faz terrestre y otro porque tiene la pareja más tóxica y romantizada sobre la faz terrestre hay puntos niveles de toxicidad donde no se pueden arreglar las situaciones donde dos personas se han hecho lo suficiente daño se han tratado lo suficientemente mal como para que lo más sano que pueda hacer un autor sea separarlos curarlos cada quien por su lado y si tiene que volver a juntarlos entonces juntarlos no lo que ha hecho la autora en este caso vamos por partes como dijo Jack el Destripador el primero de la serie Cavana que está en mi lista de peores lecturas es Aquel Último Verano Aquel Último Verano es curiosamente el primero de los libros de los Cavana si yo hubiese leído los libros en orden no hubiese continuado nunca jamás con la saga o sea yo sí porque tengo top pero cualquier persona en su sano juicio creo que no lo haría repito que solamente hay dos libros y medio que valen la pena de esta saga el primer libro que es Aquel Último Verano cuenta la historia de la hermana más pequeña de los Cavana estos son cuatro hermanos y una chica o sea cuatro hombres y una chica cinco hermanos Cavana Priscila y su noviazgo idílico con Alex a ver vamos por partes una de las cosas espectaculares que tiene Susana Herrero es que te pinta esta familia idílica no todos los hermanos los cinco hermanos son súper unidos son súper majos se llevan súper bien y toda la relación que hay entre ellos te hace que los quieras te hace que los quieras mucho que les tomes mucho cariño y que puedas seguirlos sin ningún problema entonces entiendo que ella ha conseguido esta unión familiar ha conseguido este modelo de familia para que tú te intereses en leerte los otros cuatro libros que piensas sacar acerca de toda la familia Cavana sin embargo la hermana que es simpaticísima y que quiero aclarar que aunque yo odie este libro a mí ninguno de los Cavana me caen mal pero es que este libro es bastante bastante insufrible en este libro tienes a este personaje estos dos personajes que se enamoran desde que son unos niños y deciden casarse súper súper jovencitos de hecho uno de ellos es competidor olímpico y ha ganado varias medallas de oro para España y la otra de ellas es reportera o sea Priscila y aquí vamos a hablar ya de todo o sea eso es como lo bueno que tiene la serie y luego todo lo malo que tiene la serie la falta de comunicación es decir el punto es que ella llega a su casa y le parece pensar ver que su marido le está poniendo los cuernos con la cuñada del marido es decir con la novia del hermano de Alex para que nos entendamos o sea así como Priscila tiene cuatro hermanos Alex tiene dos hermanos y uno de esos dos hermanos tiene una novia y Priscila piensa que Alex le está poniendo los cuernos con la novia de ese hermano o sea hola ya para empezar se me hace descabellado rocambolesco y de verdad piensas eso de tu marido de verdad piensas eso de tu marido pero es que en vez de entrar y hacer un escándalo como haríamos cualquier persona o sorprenderle y fraganti o lo que sea ella decide coger sus cosas irse al aeropuerto con lo puesto y como todas las personas del universo llevamos el pasaporte en la bolsa se va a Estados Unidos durante no recuerdo si cuatro o cinco años da igual los años que sean el plot es horroroso la reconciliación entre ellos es súper horrible la manera en que se tratan unos a él a ella y ella a él es horrible la situación todo es horrible pero luego es que cuando se suelta el plot y te explican lo que pasó te dan ganas de pegarles de verdad es como madre mía he leído cosas estúpidas en la vida y luego he leído esto me da mucha rabia porque es completamente estúpido sin ton ni son vale no me voy a explayar más con esta hermanita cabana específicamente ni con el otro hermano cabana tampoco porque les pienso hacer una reseña individual a cada uno de los libros lo que significa que dos van a tener reseña hater y tres no van a tener reseña hater o sea que imagínense eso y ya después si ustedes quieren podemos hacer un vídeo para hablar de la sala en conjunto y tal pero mientras tanto no me voy a explayar demasiado el siguiente que está en mi lista de los hermanos cabana es aquel último verano aquel último verano nos cuenta la historia de river y cata river es un personaje que personalmente una vez más me cae bien a mí todos los hermanos cabana me caen bien yo los quiero a todos pero es que la relación que hay entre river y cata es horrorosa no es salvable una vez más repito aquí es cuando la autora tiene que separar a esos personajes hacerlos crecer individualmente curar sus heridas individualmente y entonces volverlos a juntar desde otro punto pero es que eso no pasa no hay arco redentorio en esta historia ni crecimiento ni desarrollo de los personajes entre ellos dos son una puta mierda como seres humanos son una basura horrible como seres humanos se tratan fatal uno al otro constantemente y luego tienen un final feliz porque pues es una novela romántica y hay que acabar bien pero que basura es esta que basura es esta no lo entiendo si lo digo sinceramente lo peor del caso es que si los cinco libros fueran una porquería lo podría entender porque diría vale es que la autora no sabe hacer otra cosa más que romantizar este tipo de relaciones de mierda pero no tiene dos libros y medio que son espectaculares entonces porque esto es una basura y tienes otros que son muy buenos libros que no lo entiendo no lo entiendo seguiré leyendo a la Susan Herrero pues si voy a seguir leyendo a Susan Herrero ya les diré porque acaba de sacar dos libros más y ya hablaremos bueno los leeré y ya hablaremos de eso y ahí es donde nos vamos a ir al último libro que está en esta lista y este si me da un poquito de pena porque siento que si el autor le hubiese echado un poquito más de ganas no estaría en esta lista de hecho muy probablemente no estaría para nada estaría en la lista de mis mejores lecturas pero muy probablemente le hubiera hecho un video hasta recomendándolo tenía fe en este libro estoy hablando de los chicos del cementerio de Aidan Thomas los chicos del cementerio los chicos del cementerio si que es una verdadera basura no no en serio en serio el libro no es del todo malo o sea me gustaría poder decir que el libro es súper súper malo y destrozarlo y acabarlo y acabar con él pero realmente no el libro no es del todo malo de hecho una de las cosas malas que tiene el libro es el planteamiento está bastante mal planteado el libro trata sobre un chico transexual que quiere ser un Nahual hay varias cosas que me molestan de este libro no tanto la historia en sí es un libro middle age no es ni juvenil es middle age total entonces como que sí entiendo el concepto de que está hecho para un público extremadamente joven y le agradezco el que normalice la transexualidad en ese rango de edad vale sin embargo aquí vienen varias cosas que me molestan lo primero de todo es que Aiden Thomas es mexicano pero vive en Estados Unidos y al parecer se ha olvidado ya absolutamente de todas sus raíces la cultura mexicana del Nahual es una cultura que está muy arraigada a mí me gusta mucho mi cultura así que como podrán comprenderlo cuando cogen mi cultura y se la pasan por el potorro y hacen con ella lo que se les da la gana a mí me molesta de sobremanera y a mí este video este video este libro me consiguió cada borrachera y a mí este libro me consiguió cabrear muchísimo porque efectivamente pasa de pasa de nuestra cultura la coge y la retuerce y la desdibuja la manipula de manera en que encaje en su libro pero yo no veo mal que tú hagas que una mitología encaje en tu novela como lo ha hecho por ejemplo Percy Jackson o como lo ha hecho Marion Simmer Bradley que cogen una mitología y hacen que encaje en su novela ¿vale? pero lo que han hecho aquí es literalmente destructurar por completo el significado del Nahual inventarse a raíz de esa palabra porque suena exótica una cultura nueva y aplastar por completo la verdadera cultura Nahual mexicano y lo que significa y lo que representa francamente pudieron haber hecho exactamente lo mismo con una palabra inventada con una religión inventada con una cultura inventada y a mí no me hubiese molestado de sobremanera a mí me molesta mucho cuando pisoteas unas raíces pisoteas una mitología y no eres capaz de respetarla esto es algo que me escucharán decirlo en cualquier tipo de mitología porque ya saben que yo soy una gran amante de la mitología y cuando lo han hecho mal me lo he dicho alzado la voz y me he cabreado me he cabreado con Circe me he cabreado con la canción de Aquiles y no por eso no me voy a cabrear con los chicos del cementerio sí me voy a cabrear y me voy a cabrear mucho porque lo han hecho muy mal otra cosa que me molesta mucho de este libro es que constantemente y a lo largo de la novela nos están repitiendo que Julián creo que se llama o ya no me acuerdo como se llama es trans todo el tiempo cada párrafo es que es un chico trans un párrafo es que claro porque es un chico trans otro párrafo vale ya nos ha quedado claro que es un chico transexual el hecho de que dejes de repetir la palabra transexual cada 20 segundos no lo hace menos transexual José Inés lo hemos entendido Adam Thomas por favor no tenemos la necesidad de que nos repitas constantemente que tu protagonista es transexual para que nosotros nos lo creamos lo interioricemos y lo aceptemos como un chico trans o sea tus lectores no somos estúpidos y además si no has conseguido que lo interioricemos y no has conseguido que nos quede claro que él es un chico transexual por solo utilizar la palabra transexual 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 repetidamente durante el libro no nos va a hacer sentir conexión ni empatía creo que los personajes se desdibujan mal a mí por lo pronto no me gustan no siento simpatía ni empatía hacia ninguno de estos personajes la mitología como he dicho está muy 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 mal de hecho este retrato de familia latina que ellos han que Aidan Thomas ha querido retratar no llega a retrato de familia latina de hecho hace poco leí milagros en bicho raro que es de una autora canadiense que lo hace 600 veces mejor que lo hace Aidan Thomas que es supuestamente mexicano o sea es una verdadera vergüenza el retrato familiar que hace de una familia latina o sea mejor miren ese encanto lo hace bastante mejor y siento que hay muchos fallos en esta novela que igual yo los entiendo porque soy latina porque soy mexicana porque tengo amigos transexuales o sea entonces cuando veo todo este tipo de cosas metidos en un mismo libro reviento y no puedo entender como es que es un libro tan malo y que ha tenido tanto tanto éxito y que a la gente le ha gustado tanto porque a la gente los chicos del cementerio le han gustado muchísimo un libro que me diga 60 veces que el protagonista es un chico transexual lo que está haciendo es automáticamente segregar a ese chico es muy curioso porque es precisamente Aidan Thomas un autor transexual y debería de saberlo tiene ciertos momentos que creo que si los ha retratado muy bien por ejemplo el miedo que tiene el chaval de ir al baño del instituto al baño de hombres en el instituto cosa que se me hace muy bien reflejada o sea tiene ciertos detalles que ojo lo ha hecho bien pero en términos generales creo que el libro lo ha hecho bastante mal este libro evidentemente va a tener una reseña header si señor la va a tener porque creo que se la merece hay muchas cosas que me han disgustado de este libro y voy a hacerles una reseña header y ya está estas son todas las listas estos son todos los libros que están en mi lista de peores lecturas del 2022 si ustedes tienen alguno de estos libros que les encante díganme por qué por favor a lo mejor algo me estoy perdiendo y puedo ver otra perspectiva pero también me interesaría mucho saber los libros que has odiado con todas las fuerzas de tu alma durante este 2022 déjenmelo en los comentarios más que nada para no acercarme no comprármelos y si puedo huir lo más lejos posible con esto y con el mareo que llevo encima por la copa de blanco que me pega bastante más que la copa de tinto no sé por qué ya solo me queda recordarles que Mami Forbit sube videos dos veces a la semana todos los jueves videos super random y los domingos hablando de libros porque en este canal los domingos se habla de libros chao y los domingos lalets y los domingos